Balcón al Mundo, con el periodista Pedro Cepsec. Buenos días, don Pedro, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, pues, observando, observando la agudización de la crisis venezolana. Muy triste, muy triste, lamentable, inaceptable. Y entonces la prueba que no solo no quieren referendo, porque saben que los corren democráticamente, sino que todavía están con el descaro de ir a acosar, a meter una turba allí en un edificio donde los que están fueron elegidos por el pueblo en la elección más reciente que ha habido, en la que hubo una amplia mayoría. Así que una vergüenza. ¿Qué va a pasar, don Pedro? ¿Qué puede pasar? Porque el juego está cerrado. Bueno, van a haber dos cosas paralelas. El régimen, obviamente, se ha quitado la careta y está listo para apretar las tuercas. Y la oposición va a empezar a salir a la calle. Va, a su vez, a hacer campaña a nivel internacional para que haya más presión. Hay varios gobiernos de izquierda en Latinoamérica que ya abiertamente están criticando al régimen venezolano. Pero la parte más triste, la más peligrosa, es esa salida a la calle. Porque, primero, no hay forma de asegurar que todo el mundo tenga intenciones pacíficas. Segundo, es muy fácil, como ya ha ocurrido en el pasado, colar gente que haga un desastre y que esto incluya violencia y más derramamiento de sangre. Por ahora, el camino apunta a una espiral descendente y, desgraciadamente, no se ve una luz clara en el horizonte. Bueno, sin embargo, ya por otra parte, en España, si las cosas están mejorando, don Pedro. Sí. Sí, y es una prueba que, más allá de la ideología, llega un momento en que hay que ser, como dicen los políticos, y a veces no lo hacen, pragmáticos. Y muchos en el Partido Socialista, ese es un Partido Socialista tradicional, democrático, no es el socialismo del siglo XXI, aunque dan una demostración que en el siglo XXI, el socialismo clásico, tradicional, respeta los conceptos democráticos y ve que la mejor forma de sacar adelante al país es hacer un sacrificio, ir contra lo que representa su ideología de base y apuntar en dirección a cosas que puedan, de verdad, ayudar al país. Así que, lo que ha sido gobierno provisorio, se transformará ahora en gobierno formal y España puede salir adelante después de casi un año en la que se ha detenido mucho de la maquinaria estatal. Don Pedro, se habla de una especie de éxodo de bancos de la Gran Bretaña, este a propósito del Brexit y de ya la ejecución de esa decisión que tomaron los habitantes de ese país previsible todo esto y qué impacto bien podría tener en la economía del viejo continente. Bueno, cuando la gente va a votar muchas veces, lo hace con una convicción apuntalada en la razón, otras veces se apoya en las emociones. En Gran Bretaña es un reinado donde hay mucho, mucho orgullo nacionalista, donde siempre ha habido mucha desconfianza de lo que le llaman el continente, mucha gente que no estaba nada contenta con ser parte de la comunidad europea, pero el problema es que hay un precio y hay algunos que lo tenían claro y yo sospecho por lo que estoy viendo en declaraciones en distintos puntos de Gran Bretaña que mucha gente ahora está sorprendida porque le dicen que va a haber un descenso en el crecimiento de la economía, que puede haber una recesión, que puede haber cerca de 100.000 millones de dólares de pérdidas anuales por concepto de que ahora el continente les va a cobrar tarifas a sus exportaciones, ya no es como ser integrante de la Unión Europea. Y entonces hay bancos que quieren buscar, como hace siempre el dinero, la solución, vamos a decir, menos riesgosa. El dinero es un instrumento muy cobarde. Cuando hay cualquier tipo de inestabilidad, busca huir. Y la combinación de estos factores puede llevar a que el 2017 sea bastante amargo en Gran Bretaña. Don Pedro, las elecciones en Estados Unidos, a no ser de que lo que me decía un encuestador, de que el voto de la vergüenza no dé una sorpresa. Digo, de la vergüenza, me explico. En el sentido de que dice que hay un porcentaje oculto de personas que no admiten que van a votar por Trump porque les da vergüenza decir que van a votar por Trump, pero que ese voto puede ser sorpresivo. Pasaba aquí, Don Pedro, eso. Aquí pasaba. La espiral del silencio. Había candidato que se le contaban unos votos que no aparecían en las encuestas. La espiral del silencio, si va a funcionar, si podría funcionar. Bueno, créanme que comprende a los que le da vergüenza. Lógico, a cualquiera le da vergüenza votar por Trump. Ahora, lo que... Miren, acá hay varias cosas. Número uno, ya la votación está en marcha. Ya hay millones de personas que han votado lo que le llaman el voto por adelantado, que puede ser por correo, y en algunos casos se hace incluso en persona. Se puede votar y la maquinaria más aceitada, la más eficiente, es la demócrata. El partido republicano no está ayudando formalmente a Donald Trump. Tiene mucho dinero esa candidatura de la demócrata. Tiene mucho dinero la candidatura de doña Hillary. Ahí están todos los que son los bancos y... Bueno, le diría una cosa. Si hubiera un candidato republicano tradicional, habría mucho dinero también del lado republicano. Lo que pasa es que hay muchos donantes que no quieren saber nada de estar cerca de Trump, y eso le ha hecho mucho daño. Entonces, en el voto adelantado, aunque no sabemos específicamente, si hay algunas encuestas muy informales, y mucha de la gente que va a votar es demócrata. Ahora, para el momento en que llegue el escrutinio final, eso puede ser simplemente una anécdota, pero acá hay otros factores. Acá, en los estados considerados clave, que son más o menos entre... Depende como usted lo quiera ver, entre 7, 8 y 10, 12 de los 50 estados del país. La señora Clinton tiene ventaja. Sí, es lo más importante. En algunos casos, bastante ventaja. En algunos casos tiene 7, 8 puntos de ventaja, que aquí es una enormidad. Son millones de votos cuando se suman varios de estos estados. Entonces, ¿qué pasa? Que si Donald Trump tuviera una performance sorprendente en los estados tradicionales republicanos, y tuviera muchos votos, si él no gana varios de los estados clave, no hay discusión. Se terminó todo. Y en este momento le está perdiendo en todos estos estados llamados péndulos, ¿verdad? Porque, de repente, una elección más demócrata, otra elección más republicana, etcétera, etcétera. Entonces, el panorama para él es muy cerrado. Ya la jefa de su campaña empezó a decir, este fin de semana, que, bueno, están detrás en muchas encuestas, tienen fe que pueden mejorar. Eso no lo habían dicho hasta ahora, porque hasta ahora no habían aceptado la realidad esta de las encuestas. Y Trump, que ha dicho en el pasado, y él lo considera gracioso, pero en la práctica no creo que le causa mucha gracia. No, yo hablo de las encuestas cuando me favorecen. Entonces, ya este fin de semana dijo que, bueno, en el caso que perdiera, él tiene muchas cosas para hacer y para ayudar al país, según él, después de las elecciones. O sea, él mismo, que ha sido súper cabeza dura para aceptar que puede ocurrir, ya está empezando a abrir el paraguas. Y faltan menos de dos semanas. No es que tanta gente cambie de idea, faltando poco, cuando llegamos a esta altura, meses y meses y meses de campaña. Don Pedro, todo parece que está más o menos decidido, todo anda de un solo lado, incluso la falta de apoyo del Partido Republicano al Trump. Pero la reflexión que le pido es, ¿qué habrá cambiado después de estas elecciones? Porque lo cierto es que el señor Trump fue, es el candidato de los republicanos, e incluso existe una altísima posibilidad de que pierda, pero con un porcentaje importante. ¿Qué habrá cambiado? ¿Cómo se llegó en los Estados Unidos a esta situación? ¿Qué habrá cambiado? Bueno, hay varias cosas. La primera de todas, este es un país donde la gente está harta de los políticos. Pero harta a niveles que generan un Donald Trump. Y entonces hay un llamado de atención para la clase política. Bueno, entonces hay un llamado de atención muy grande para la clase política en general. En este país, por ejemplo, vamos a decir, el Poder Legislativo, el Congreso, es el lugar considerado más representante directo de lo popular. El 85% de la gente cree que no sirve lo que hacen los congresistas. Entonces, acá hay que estudiar y analizar muy en detalle y entonces tomar medidas para que la gente vea más transparencia, para que haya más avisos positivos y menos negativos, para que en los debates la gente hable de las cosas que quiere hacer y no de por qué el contrario es una cosa espantosa. Hay que respetar el concepto de que si a uno lo eligen para representar a un grupo de ciudadanos, no puede salir a los seis meses a juntar fondos para ser reelecto y no presentarse a las votaciones en el Congreso. Hay una serie de cosas que hay que revisar en detalle. Y el partido perdedor, que en este caso parecería, es un hecho, va a ser el partido republicano, va a tener un terremoto interno. Ríanse de lo que han visto hasta ahora, porque va a haber lo que puede ser incluso hasta una fractura. Hay quienes temen que de aquí salga un partido conservador tradicional como el republicano y un grupo, vamos a decir, extremista, que no quiera estar con el partido republicano y que sea una nueva versión, vamos a decir, Tea Party 2.0. No como el partido famoso del TS, de los radicales, pero una nueva versión con gente muy molesta por lo que ha pasado en esta campaña y que en la práctica le dé a los demócratas, si eso ocurriera, un camino abierto para estar muchos años en el poder mientras retoma fuerza el sector no demócrata. Cuando digo no demócrata hablo no del partido demócrata, no democrático. Y entonces, por ejemplo, un detalle adicional. Como están las cosas hoy, los republicanos van a perder el control del Senado. Si no pasa nada extraño, en este momento las posibilidades de perder el Senado son de 3 en 4. Es decir, hay 75% casi de probabilidades que el partido demócrata se transforme en la mayoría, porque además, si gana la presidencia, el vicepresidente es el voto que desnivela si están empatados en 50. Entonces tiene esa ventajita adicional, si fuera el caso de que hay victoria en la parte presidencial. Así que sería un desastre para los republicanos y en el caso de ellos es una oportunidad tal vez de sacar mucha infección y buscar algo que sea una cura de largo plazo. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro Cepsec Sol 106.5 Son las 9.40